¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que recordar que, en parte, dicen que la charla que tuvo Lewandowski con Xavi fue parte de la gracia de la que Lewandowski quisiera venir al Barça, ¿no? Por cómo Xavi le comunicó la idea futbolística, lo que se quería conseguir, etcétera, etcétera. Se sabe desde el principio que la comunión Xavi-Levandowski es importante. También es verdad que Lewandowski no es un niño. Lewandowski tiene 35 años, Xavi debe tener, ¿qué? ¿44, 45? 35, pues claro, son dos adultos, es distinto, ya no estamos hablando con niños de 22, estamos hablando con un tío de 35, es un tío de hecho y derecho, que le es mucho más fácil entenderse con un tío de 40, 44, lo que sea, ¿no? En la parte fundamental, en la parte de, a veces no te llevas bien con todo el mundo de tu edad, pero me refiero que, bueno, hay ciertas edades que son más propensas a llevarse bien si hay feeling entre las personas, ¿no? Hay mayor entendimiento. Bueno, dicho esto, vamos a repasar estas declaraciones, pero antes, como siempre, quiero decirte y darle las gracias a nuestro patrocinador Football Emotion. Recordad que lo tenéis siempre en el marquito y siempre en la descripción. Football Emotion es una tienda de ropa online que os recomiendo y que, además, dentro de poco volvemos a tener un sorteo mega gigante, como los últimos que hemos tenido, de 500 euros en merchandising, que se ha llevado alguno de vosotros. Nosotros llevamos ya, creo, uy, perdón, creo que dos o tres meses haciendo mega sorteos. Bueno, pues en febrero, evidentemente, habrá el sorteo mega sorteo, gracias y cortesía de Football Emotion, que, bueno, pues tenemos este patrocinio donde queríamos daros a vosotros también la posibilidad de recibir y tener un premio como apoyo al canal, porque recordad que los patrocinadores vienen a los canales porque estáis vosotros, ¿eh? No vienen porque estoy yo con la máscara de Spiderman, ya os lo digo yo. Si no estuvierais aquí vosotros, olvídate, les importaría tres pitos que llevan a la máscara o un condón en la cabeza, es igual. Así que nada, ir a Football Emotion, si queréis comprar ropa deportiva, darle una oportunidad. Seguro que miráis otras tiendas, pues quizá encontráis una mejor oferta en ropa deportiva en Football Emotion o lo mismo que estáis buscando, está a mejor precio en algún momento en Football Emotion. Así que tenerla ahí en vuestros favoritos como una alternativa para cuando necesitáis una prenda deportiva, tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hablar entonces de estas declaraciones desde Robert Lewandowski con Xavi Hernández, donde digo, ya os digo, que le deja muy bien parado, ¿eh? Habla muy bien sobre su entrenador. Dice lo primero Robert Lewandowski, dice Desde el primer minuto se ve que era un jugador increíble y ahora todavía tiene esto, este sentimiento de que lo que está haciendo es correcto, lo que está haciendo a lo que nos quiere decir es correcto. Entonces crees y sabes que el camino es correcto y es por eso que puedes apoyarlo y seguirlo. Cuidado con lo de correcto, correcto, correcto. Pero aparte de la redundancia con la palabra correcto, fijaros una cosa que yo os he dicho en el pasado. Tú puedes entrar en un vestuario a latigazo limpio y a golpe de hostia y a golpe de yo mando aquí y vais a hacer lo que yo digo por mis cojones. O puedes entrar con un discurso que el jugador interpreta que dice este es el camino correcto. Y como siento que es el camino correcto, que es lo que dice Lewandowski, puedes apoyar y seguir a tu entrenador en lo que te manda. Y esto es fundamental. Yo vengo reclamando desde antes, de la era Valverde, diciendo necesitamos un entrenador que solo al hablarle al jugador, el jugador diga hostia. Yo a este tío le sigo. Hostia, este tío sí que sabe. Hostia, cada vez que me dice que haga algo y lo hago, funciona. Que esto es un poco lo que han dicho jugadores, por ejemplo, como Haaland de Guardiolan. Dices que sabe lo que va a pasar en los partidos. Es que nos dice que hagamos esto o lo otro y nos va bien y sucede y pasa y ganamos. Claro, esto cuando el jugador va viendo que su entrenador le da un discurso y el discurso, más allá de ser un discurso, funciona. Claro, el jugador evidentemente que siga a su entrenador, porque los jugadores son personas. Evidentemente que son caprichosines y tal. Y por eso es más importante aún convencerles con el discurso, convencerles con tu filosofía. No con palabrería, sino que ellos vean. Porque tampoco son tontos los futbolistas. No puedes solo adornarles. Tienes que adornarles con cosas que cuando ellos luego salen a jugar, dicen la madre que lo parió. Esto que me dijo que tenía que hacer en este partido, lo estoy haciendo y, joder, estoy jugando mejor. Bueno, pues esto es una de las cosas que parece que tiene Xavi, según Lewandowski. Me parece que es muy, muy, pero que muy importante que el Barça tenga un entrenador que convenza con su discurso, no con el látigo, porque en un vestuario con niños millonarios que sabemos que a todo el mundo les adorna la píldora, ir con el látigo solo provoca reacción de rechazo hacia el entrenador. Y no puedes tener rechazo con tu entrenador. Tienes que tener... Esto es como lo de los perros de César Mía, del domador de perros, que los perros buscan un líder para someterse a ese líder. O sea, no tienen problema en someterse a los perros, siempre y cuando el líder sea líder. No se someten ante un líder falso. Se someten ante el líder que es líder. Entonces, claro, el Barça necesita un entrenador que sea un líder donde el futbolista voluntariamente se somete al líder. No es que le engañas. No, no, es que él es consciente de que estoy haciendo lo que dice el entrenador y pretendo seguir haciéndolo. Esto es lo importante, ¿no? Dice más de Xavi. Sobre Xavi dice, abro comillas, era un jugador increíble, como número 6 o número 8, lo veía todo en el campo. Iba atrás, iba adelante y desde ese tipo de posición ves incluso más. Y dice, ahora como entrenador ha experimentado porque estuvo en un club algunos años. Es muy importante entender la diferencia entre ser jugador e entrenador, incluso cuando eres un jugador increíble. Por eso entiende lo que debe hacer y lo está haciendo. O sea, que básicamente consigue a Lewandowski que Xavi sabe lo que tiene que hacer, lo está haciendo bien, lo está haciendo correctamente y por lo tanto los futbolistas al ver el liderazgo se someten. Esto es cojonudo. Esto es cojonudo y por eso la apuesta en Xavi, ¿no? Porque yo creo que Xavi, evidentemente, sí, tiene menos experiencia. Es que mucha gente no se acuerda que Guardiola venía a entrenar en tercera división un año, antes de coger al Barça. Bueno, dice lo siguiente. Sobre ganar la Supercopa de Europa que sabéis que fue un momento casi de inflexión, un momento importantísimo para el Barça. Perdón por los eructos. Es que acabo de desayunar, tío. Es que siempre me pilláis que vengo... O sea, tengo todavía migas del bocadillo dando vueltas por la boca. Estoy intentando medio tragarme esas migillas residuales con hablar, con el café que me he tomado y tengo un cacao. Bueno, va, ¿qué nos importa eso? Dice... Algunos me decían hostia, vete a mirar esto de los eructos. No, no, es que no tengo eructos habitualmente. Pero claro, si te pones a hablar como un animal, como hago yo, que encima no hablo ni en tono normal, que grito casi. Después de cepillarte un bocata de fuet con un cortado, un pedazo de bocata además, claro, es que todavía lo tengo en la tráquea, es que todavía está cayendo. Todavía ni siquiera ha llegado el estómago esta mierda que tengo aquí. Dice sobre el trofeo. Después de este primer trofeo debo decir que sentí directamente aquello de que estoy aquí en el Barcelona y soy jugador o el tipo que ya ganó con este club un título. Ahora podemos pensar en el próximo. Sentí que estoy en casa como un sentimiento real. Sabes que no tienes que demostrar algo. Puedo mirar hacia adelante y ver lo que podemos, lo que vamos a lograr, lo que vamos a hacer. Hostia, está muy on fire Lewandowski, ¿eh? Está muy on fire. Está realmente emocionado de estar en el Barça. Está realmente contento de estar en el Barça. Esto es buenísimo, tíos. O sea, la motivación que tiene Lewandowski con 35 años es acojonante. Dice lo siguiente, después de ganar el título y lo que significaba para los jóvenes del equipo. Dice, fue un sentimiento muy bonito porque aquí tienes que esperar meses a ganar el primer título. Pues en otras ligas se juega al principio. Creo que ha sido muy importante para los jóvenes, para que se sientan bien, para sentir más confianza en sí mismos, incluso para los próximos partidos. Señores, palabras de Lewandowski. Muy contento de estar en el Barça, muy contento con Xavi y muy contento de haber ganado el primer título con el Barça por lo que implica. No solo por el título, sino por lo que implica para el resto del grupo, especialmente los jugadores más jóvenes. Así que nada, señores, esto es lo que ha dicho el polaco Robert Lewandowski que está haciendo un temporadón con el Barça. Ha sido un jugador de rendimiento inmediato. Aún me acuerdo cuando en la pretemporada no metía goles y decían, el Barça se ha equivocado, muerto de 35 años. Y me acuerdo que hice un vídeo y dije, nos veremos en el campo. Nos veremos en el campo. Ya hablaremos, ya. Tranquilos. Ya hablaremos. Joder. Vaya, es para repescar aquel vídeo cuando dije aquello. Porque otras veces me he dicho, Bayern, vamos a por ti. Me han follado vivo. Bueno, se han follado todos. Pero con esto, con esto la clave. Porque lo dije claro. Estos que se están riendo de Lewandowski se van a tener que tragar las palabras. Son tontos directamente porque meterte con... Es como que el Madrid ficha a Mbappé los primeros 3-4 partidos no le vaya muy bien porque acaba de llegar y ya empieza la gente a decir, ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malos Mbappé! Se han equivocado. Claro, yo haría un vídeo y diría, mira tíos, no os burléis tanto de Mbappé porque nada más que van rompiendo con el Madrid tarde o temprano. Igual que Haaland. O sea, hay jugadores que tarde o temprano lo van a empezar a romper y una vez que cojan la directa pues vete preparando. Con lo cual, con Lewandowski era exactamente lo mismo. Era muy difícil pifiar. En cambio, con lo de Bredwe con lo de Bredwe tal español no era muy difícil pifiar. Bueno, ahora lo mismo allí que aquí. Poco. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!